Después de la rueda de prensa, yo dije, presidenta, yo traigo un déficit, pues casi de 3.000 millones. Todos los años nos han ayudado el gobierno federal a cerrar el año. Me dijo, no te preocupes, después del 1 de octubre platicamos, ahorita todavía no traigo la chica. Pero no te preocupes, algo hacemos. De la alta participación es, ayer en la noche platicé con una persona y le pedí, una persona a cerrar al presidente, le pedí que me ayudara a decirle al presidente qué es para pagarle al saldo. O sea, así como lleguen, se lo van a regresar. Digo, después de lo regresa, pero yo espero que sí se pueda lograr. Ahora, estamos con el nuevo secretario de finanzas, estamos haciendo ya una reestructuración completa de toda la parte financiera. Le di una instrucción y le dije, yo por ningún motivo voy a entregar como a mí me entregaron. No está fácil, porque revertir 25.000 millones de pesos, más los aumentos que se han escuchado los maestros, más el recorte que nos hicieron la semana pasada a todo el país, para nosotros nos pagó 500 millones de pesos. La semana pasada, de la nada, ya no tengo 500 millones, y de la nada tengo que pagar 500 a los maestros. O sea, son mil de entrada. Entonces tienes que reorganizar y luego hacer entender a los secretarios de que no es su presupuesto. Es que el presupuesto, no, señores, el presupuesto es del gobernador, no se equivoquen. Digo, ¿no? ¿O no? El presupuesto es del gobernador. Y si nos quitaron 500 millones en la sábana acá misma, entonces vamos a tener que recortar cosas así, claro. ¿Qué no puedes recortar? Salud. ¿Qué no puedes recortar? Seguridad. Pero si puedes recortar otras cosas, a no llegar a captar algunas metas que teníamos pensadas, recortarlas, porque de algún lado, pues tienes que sacar esos recursos. Pero yo le vuelvo a mandar un mensaje, sobre todo a los maestros, no tengan ninguna duda. Entonces, igual que el año pasado, igual que el año pasado, antes del 20 de diciembre, o a más tardar, el 20 de diciembre que la ley me da para poder hacer los pagos de fin de año, lo voy a lograr. No sé cómo, pero lo voy a lograr. No tengan duda de eso.